La venta de Fox Sports en México causó estragos en algunos equipos de la Liga MX, sin embargo, la televisora ya llegó a un acuerdo con la mayoría, aunque todavía no lo logra con Santos Laguna. La crisis económica que trajo consigo la pandemia ha complicado la venta de Fox Sports, además que no se permitió su fusión con ESPN, lo anterior provocó retratos en los pagos de los contratos de Pachuca, León, Santos Laguna, Xolos de Tijuana y Rayados de Monterrey. No obstante, de acuerdo con el columnista El Franco Tirador del diario Récord, este lunes ya llegó el dinero que se deudaba a los equipos, solamente los de Torreón no recibieron el pago. Según la fuente mencionada, la gente de Disney, que se encarga de mantener los compromisos de Fox Sports, negoció con los equipos para llegar a un nuevo acuerdo ante los problemas financieros. En este sentido, bajaron tarifas y retrasaron las fechas de pago, pero al final llegaron a un acuerdo. No obstante, según el medio mencionado, en el caso de Santos Laguna, no hubo un acuerdo porque Alejandro, presidente de Grupo Orleji, propietario del club, no quiere perder ni un poco. Esto provocó que se fracturara la buena relación que hasta ahora se había mantenido con la televisora. Me cuentan que la desesperación financiera de Alejandro ha llegado a tal nivel que ya rompe hasta la buena relación editorial con Fox Sports y que no está dispuesta a ceder en el tema de los centavos, escribió el francotirador.